...temática y tan armónica que ustedes ven, desde el proyecto inicial hasta el de su apertura tardaron 28 años. Hay que tener en cuenta que la construcción en aquel momento era mucho más difícil que lo que es ahora. Existían carreteras y todos los materiales tenían que ser trasladados por barco. De ahí que no se pudiera utilizar la piedra de Arucas, la cantería de la piedra de Arucas, sino que se tuviera que utilizar la de Fatara. Destacando sobre todo el trabajo tan importante como es el de los maestros canteros. Un ejemplo más de lo que podemos ver hoy en este centro etnográfico. Este faro ya es un icono, es emblema de la isla de Gran Canaria. Declarado Bien de Interés Cultural en el año 2005, se encuentra en esta esplanada tan concurrida diariamente por turistas que lo visitan y que lo fotografían. Sobre todo queriendo visitar también la Reserva Natural de las Dunas de Madromas. Constituida, como ustedes saben, por esas tres joyas y esos tres ecosistemas como son el palmeral, la charca y las dunas. Fue durante muchos, muchos años la casa de varias familias de fareros. Pero en el año 2009 se le quiso dar otro uso. Se le quiso ceder a la FEDAC para darle un uso cultural emblemático. El centro etnográfico que hoy estamos presentando aquí en Maspalomas tiene numerosas salas de exposiciones con información, por supuesto, de carácter etnográfico. Una tienda de artesanía, también hay un punto de información turística, así como talleres diversos de artesanía y demostraciones en vivo que incluso hoy podrán verla de la artesanía tradicional canaria. También habrán exposiciones temporales. Lo que se pretende destacar de este lugar tan emblemático es la figura de los oficios artesanos y sobre todo su importancia en el panorama y la historia de la isla de Gran Canaria. Por eso la FEDAC cuenta con un importante centro de documentos como es el Fondo Mueble de Interés Etnográfico. Más de 7.000 objetos que ustedes podrán ver y podrán hacerse una idea de cómo trabajaban los artesanos canarios a lo largo de todos estos tiempos para acá. El centro monográfico además hace especial hincapié a aquellos escritos que realizaron los viajeros que pasaron por aquí por Canarias y que recogieron su visión particular de cómo veían la isla de Gran Canaria y también de cómo veían a sus gentes. Una idea que ustedes saben se ha convertido en tendencia mundial. Ya no se vende solo el turismo de Sol y Playa, se vende también el turismo cultural. Cuando cualquier turista que pase por este centro haga una visita, en tan solo una visita se podrá llevar una percepción, una idea de cómo es la isla de Gran Canaria, de cómo son sus gentes y de cómo es su oficio. Bien, la música, como ustedes saben, también forma parte de la riqueza cultural. Ahora vamos a escuchar a un solista del timple y del folclore. Ha sido el primer intérprete que ha llevado el timple al ámbito sinfónico. Les hablo de Benito Caguea, interpretará hoy cuatro piezas musicales de su amplio repertorio. Un aplauso, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decía que es un símbolo, ¿no? Desde el faro de Orchilla, como no, que marcó ese final del mundo y el tránsito de la raya meridiana de los navegantes. Pasando por el faro de Pechiguera, donde yo me crié, que vigila y alumbra el estrecho de la bucaína, muy cerca de donde pasaron y donde llegaron los primeros vestigios europeos que marcaron el devenir de nuestra historia. O el faro de la isla de Lobos, que acumuló el nacimiento de la gran Josefina Plá, que luego acabaría sembrando versos por todo el Paraguay. Y, como no, el faro de Maspalomas, el guido vigía de las dunas, este símbolo tan hermoso de todos los canarios, que también sirvió de pseudónimo y de apodo para don José Rodríguez, el mítico luchador y levantador de arado. Cuando tuvo oportunidad de conocerlo, yo era un chiquillo y era un señor ya muy mayor, animando vehementemente a su nieto a que no dejara de levantar el arado y que fuera el continuador del faro de Maspalomas, que era su nombre. Hoy este faro alumbra con una luz renovada y revisitada, porque alumbra con la luz de la cultura, de la tradición, y nos marca el sendero tortuoso. A veces es siempre apasionante de conseguir ese equilibrio entre tradición y modernidad. Es un regalo para todos los canarios que se haya hecho esto, y es un honor para Tomás y para mí que nos hayan invitado a un acto de inauguración de algo tan hermoso y tan importante para todos nosotros. Que nunca se apague la intermitente luz de este faro de Maspalomas. Muchas gracias. Buenas tardes. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, Minerva Alonso, consejera de Industria, Economía, Artesanía, consejero del Cabildo de Gran Canaria, compañeros de corporación, veo también algún alcalde y algún concejal de compañeros de otros municipios. El Cabildo de Gran Canaria rehabilitaba este faro, volvía a abrir este faro allá por el año 2019. Antonio Morales, siendo presidente del Cabildo, volvía a poner al servicio de los Gran Canarios y Gran Canaria el faro de Maspalomas. Este icono de la isla de Gran Canaria, que no es solo un icono para Gran Canaria, lo es evidentemente para San Bartolomé de Tirajana y lo es para los millones de visitantes que nos visitan día a día. El faro, lo decía la presentadora, es un icono turístico para la isla de Gran Canaria. Ha servido de sombra para los miles y millones de agricultores que plantaban cerca de aquí sus zafras de tomate, que cogían sus zafras de tomate. Ha servido de luz y de vigía para los pescadores y los marineros que servían de guía. Es una imagen icónica, una de las mejores imágenes icónicas para el turismo que nos visitan. El Cabildo de Gran Canaria cierra hoy el círculo que se inició en el año 2019 y lo convierte en un museo etnográfico que nos permitirá a los Gran Canarios, a los que nos visitan, conocer mejor nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros valores y trasladarla fuera de la isla de Gran Canaria. Cierra ese ciclo y además se convierte en una oficina de turismo y una oficina de artesanía para dar continuidad a esa fantástica feria que se desarrolla todos los años cerca de este faro. La colaboración entre administraciones hace posible que San Bartolomé disfrute hoy de este magnífico faro. Pero es fruto también de numerosas actuaciones que se han venido desarrollando a lo largo de esta legislatura en este entorno maravilloso. Escuchaba antes a la consejera decir que este entorno se ha quedado precioso. Este paseo de Melonera recientemente inaugurado, el Parque Tony Gallardo abierto a principio de legislatura y otros infinitas actuaciones que se han desarrollado y se vendrán desarrollando por medio del Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas que permitirán impulsar el destino de Gran Canaria y a San Bartolomé como municipio. Concluyo robándole unas palabras de Benito Cabrera. Hoy el faro brilla si cabe con... alumbra si cabe con más brillo. Nos toca a nosotros, tenemos la responsabilidad de cuidarlo para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la posibilidad de conocerlo. Muchísimas gracias y bienvenidos a San Bartolomé. Consejera de Industria, Comercio, Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, equipo extraordinario de la FEDAD, gracias a Dios es posible que hoy estemos aquí inaugurando este nuevo regalo para la sociedad de Gran Canaria, para los millones de personas que nos visitan. Primer Teniente de Alcalde, Corporación de San Bartolomé de Tirajana, compañeros y compañeras, consejeros y consejeras del Cabildo de Gran Canaria, alcaldes y concejales que nos acompañan de otros municipios de Gran Canaria, señora y señor. Ningún árbol puede crecer y desarrollarse sin cuenta con profundas y fuertes raíces que lo sustente. De la misma manera, ninguna sociedad o pueblo puede aspirar a un futuro mejor sin un conocimiento de su pasado, de su historia, de la cultura y de las formas de vida que le han permitido perpetuarse hasta el presente. Esto es aún más importante en un territorio como Canaria, es un pueblo anclado en un pequeño archipiélago del Atlántico, pero con una cultura milenaria que ha sido reconocida como patrimonio mundial de la humanidad. En esta forma de vida, desarrollada desde los primeros pobladores hasta nuestros ancestros, más recientes, donde encontraremos muchas de las respuestas que necesitamos para enfrentarnos al reto de afrontar tiempos convulsos en nuestras islas. Nos encontramos, por tanto, hoy inaugurando el Centro Etnográfico del Faro de Maspaloma, que surge con el objetivo de dar a conocer la labor artesanal desarrollada. Veo a muchos artesanos y artesanas también acompañándonos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, nosotros dando presencia en esa actividad que realizan cada día y que mantienen ese legado de nuestros antepasados. Digo que es para conocer esa labor desarrollada en la isla, en el seno de la cultura tradicional Gran Canaria, configurada desde los momentos de la conquista hasta la transformación de la sociedad insular tradicional, basada primero en una economía pesquera, agrícola y ganadera, hasta convertirse en una sociedad eminentemente de servicio, con el turismo como eje vertebrador, lo que supuso una enorme transformación del territorio y la vida rural. El centro se acumulará a través de la visión que los viajeros han plasmado en sus estudios en relación a la isla y a sus entes, de la antigüedad hasta tiempos recientes, haciendo especial énfasis en el periodo que va desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX. Ellos se han tomado referencias que hacen alusión a los oficios que han perdurado en el tiempo si no son métodos de trabajo artesanales que han convertido en un tangible más de la cultura tradicional canaria. A lo largo de nueve espacios expositivos, el centro desarrollará un discurso que permita al visitante acercarse al mundo de la artesanía de Gran Canaria con un sustento básico y primordial en la labor de estudio, la recuperación y el desarrollo de los elementos culturales autóctonos, especialmente en el mantenimiento y desarrollo de los oficios artesanos que han venido realizando durante más de una década la fegada. La creación del Centro Etnográfico del Faro de Más Paloma ha pretendido destacar la filialidad de los oficios artesanos y su obra en el contexto de la historia. Para dotar de contenido a este espacio, se ha recurrido a la rica y variada producción artesanal existente en los fondos de Cabilo de Gran Canaria custodiados por FEDAT, así como al ingente fondo documental. Por otro lado, se ha recabado toda aquella información relativa a la artesanía existente en las diferentes fuentes documentales externas, haciendo especial énfasis en aquellos escritos realizados por los diferentes viajeros que pasaron por Canaria y describieron escenas del mundo tradicional existente en la isla. Además, el espacio geográfico histórico en que se inserta el faro, las dunas y la charca de Más Paloma fue declarado como Bien de Interés Cultural en 2005 en la categoría de Monumento por la singularidad constructiva y sitio de paso de Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América para abastercerse de agua y leña para la travesía. Estos hechos también se reflejan en el discurso museológico de este centro para que el visitante pueda contextualizar el espacio. De esta manera, el proyecto se ha marcado en una tendencia muy actual. La creación de espacios culturales que complementan la oferta turística de sol y playa y a su vez cubre un vacío en los museos o centro de la isla mostrando las diferentes artesanías que se fabricaron en Canaria. La viabilidad de actuaciones culturales de este tipo se manifiesta en diversos municipios donde la creación de pequeños museos y centros de interpretación han dinamizado la vida cultural y económica. En este caso, el Faro de Maspaloma se encuentra ubicado en el epicentro turístico de la isla y en uno de los referentes turísticos europeos en el que se inicia en los años 60 del siglo XX. Desde el primer proyecto de Maspaloma, Costa Canaria, iniciado a comienzos de los 60 del siglo XX, el turismo ha acaparado la economía sureña concentrando en la costa y su entorno inmediato toda su actividad. A pesar de esta preeminencia en el sector turístico, la zona sur de la isla no ha contado con una oferta cultural suficiente que haya complementado la experiencia que puede ofrecer a un turista por medio del patrimonio histórico. El centro propuesto en este proyecto es una oportunidad inmejorable para complementar la oferta turística de sol y playa preponderante en el sur de la isla, permitiendo acercar al visitante una parte de la idiosincrasia de la historia reciente de la sociedad que visita y de la que muchas veces permanece aislada. Pero el valor cultural de esta infraestructura, que recoge 700 propuestas, también queda realzada por la importancia del edificio que la alberga. Faro de Maspaloma es una obra del ingeniero Don Juan de León y Castillo, artífice de innumerables proyectos de ingeniería civil desde el mediado del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX en Canarias. Se trata del faro más popular de Canarias y uno de los más antiguos que aún sigue en funcionamiento. El valor patrimonial de inmuebles dentro del conjunto de bienes patrimoniales de valor histórico quedó acreditado el 12 de abril de 2005. Este faro fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento. Todo esto convierte a este edificio en el que nos encontramos en uno de los 18 faros con valor patrimonial de carácter histórico existente en Canarias. Faro de Maspaloma nos fue cedido al cabildo de Canarias en el año 2009 con la finalidad de la puesta en uso como valor cultural, patrimonial, histórico y etnográfico. Primero se llevó a cabo una importante actuación de restauración del inmueble que inauguramos al principio de 2019 y después a través de la FEDAD se ha puesto en marcha este proyecto de museo etnográfico. Además para confirmar que es el emplazamiento para esta propuesta la etnografía también tiene presencia de su construcción, lo planteaba Naira Santana en su intervención. El fuste de la torre, así como la cantería de los recercados de los vanos, los pretiles, el zócalo y la cinta pétrea que rodea al edificio fueron obra de maestros canteros que se trasladaron a trabajar en el inmueble. La cantera que se pensaba utilizar inicialmente procedía a Arucas pero ante la dificultad técnica y el costo de traslado se optó por buscar una cantera próxima. La piedra elegida salió de fataga, de basalto, gris verde de excelente calidad que se transportó arrastrada por yuntas de bestias de carga hasta la punta de Maspaloma. La calidad en la ejecución sobre la cantería utilizada en el edificio aún hoy asombra por su perfección técnica realizada manualmente por maestros artesanos de la piedra máxima en un periodo donde las dimensiones de los bloques pétreos dificultaban su manipulación. El faro de Maspaloma resume la transformación paisajística y la evolución turística, principal motor económico de la isla habiéndose convertido en un hito histórico sobre el desarrollo del turismo de Gran Canaria y en icono del archipiélago canario. Es un símbolo de alto valor que congrega multiplicidad de significados potenciales tanto para la población local como para la foránea. Durante siglos ha iluminado a los barcos que se acercaban a nuestras costas. Ha sido testigo también de la espectacular transformación del entorno privilegiado que lo alberga. A partir de hoy también arrojará luz sobre nuestro pasado el legado de nuestros ancestros y nos guiará en el camino de avanzar hacia un horizonte sostenible con una isla orgullosa de su pasado y con su confianza en su futuro. Compañeros de la FEDAD me habían seleccionado el poema de Pablo Zabalza. Yo quiero, para no alargar mi intervención, terminar con unos versos de este poema. Dice, de mi infinito y marino pensamiento, para escribirte con un verso tengo. Faro de mi poesía, para escribirte con un verso tengo. Dice, un abrazo. Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te amo por el alma Vivir en ti es mi razón Ay, mi gran canaria En los poros de mi piel Dentro en las entrañas Eres mi razón de ser Ay, mi gran canaria Ay, mi gran canaria Montaña 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 Y mi amor en el telar, sombra del núcleo, altar de la tierra.